Debes llevar este objeto en tu cartera si quieres atraer más dinero en tu vida. No estoy hablando de cuentos, no son fantasías, estos principios que voy a contarte a continuación funcionan. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo, como ves, mucha información cada día que te ayudará a llevar tu vida y tu dinero a un siguiente nivel también. No me lo creas, compruébalo. Así que suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. Y sin más, ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Y hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Y es porque no fallan los principios, fallan las personas. Y hay algo que puedes hacer concretamente en el objeto que más usas para utilizar el dinero. Tu cartera o tu billetera. Y hay algo que puedes hacer con ella que te puede ayudar a que se incremente el dinero en tu vida. Recuerda que todo es energía. Todo. La materia, antes de que sea materia, la antesala de la materia, es la energía. Albert Einstein lo dijo en su famosa fórmula E igual a MC cuadrado. Fue el primero en toda la historia, el primer científico. Porque grandes maestros espirituales nos lo llevan contando desde hace miles y miles y miles de años atrás. Empezando por el primer gran sabio de la humanidad, Enoch o Hermes Trismegisto, que incluso la cultura egipcia luego le elevó a la categoría de dios y pasó a ser el dios Thoth. Imaginaos el poder que tenía. Y ya no se hablaba de todo esto en su famosa tabla esmeralda, que decía como es arriba, es abajo. Pero todo es energía. Albert Einstein, te digo, lo descubrió y fue el primer científico que lo igualó. La energía es igual a la materia y también viceversa. Y entendiendo esto puedes entender los principios que te enseño. Y el principio que te voy a enseñar hoy es súper poderoso para aumentar tu abundancia. Así que toma nota de todo lo que voy a contar ahora. Cógete un papel, un bolígrafo y empieza a tomar notas. Y lo más importante, para aquellas personas que tienen conflicto con el dinero, lo primero que van a descubrirse a sí mismos es cuando hablo de dinero, empezarán a decirse cosas como que el dinero, ¿por qué habla de dinero? No es tan importante el dinero. Estoy de acuerdo, el dinero quizás no es lo más importante en la vida. Pero es que en la vida hay varias cosas que son muy importantes. Y el dinero es una de ellas. No es la más importante, porque no es la única, pero es tremendamente importante. Y cuando tú le preguntas a la gente que tiene muchísimo dinero, ¿qué es lo que más les ha aportado el dinero? Te van a decir dos cosas. Libertad y tranquilidad. Muchas veces estamos buscando la paz mental, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes tener paz mental si no puedes pagar tus deudas? ¿Cómo puedes tener paz mental si tienes que estar mirando siempre en el supermercado? Ay, esto no lo puedo comprar o tengo que devolver estos productos porque no me llega. O estás siempre sufriendo por pagar la hipoteca de tu casa, por no poder viajar con tu familia, por no poder pagarle el colegio a tus hijos, por no poder pagarle los libros de texto a tus hijos, por no poder pagar lo que sea. Eso no es vida, literalmente. Eso no es vida. Así que cualquier persona que quiera tener una vida extraordinaria, una vida grande, una vida grandiosa, digna de ser vivida, tiene que contemplar el área del dinero. Así que lo primero que debemos hacer es eliminar cualquier conflicto que tengamos con el dinero. El dinero es bueno. Te han enseñado a que el dinero es malo, pero lo malo es no tenerlo. Es como decir el amor es malo. No, lo que es malo es el desamor. ¿Sufrimos mucho por amor? No, sufrimos mucho por desamor. ¿Es mala la salud? No, es mala la falta de salud. Y le llamamos enfermedad. Del mismo modo, ¿el dinero es malo? No, lo que es malo es la falta de dinero, la ausencia de dinero. Y a eso se le llama pobreza. La pobreza es mala, la abundancia no. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si estamos de acuerdo, déjame aquí abajo un comentario y ponla ahí. ¡Estamos de acuerdo! Y por cierto, ya te vaticino que voy a empezar a subir muchísimos vídeos para hablar de abundancia, porque siento que es uno de los problemas que más achacan al hombre occidental, aunque parezca mentira, tenemos falta de abundancia y sufrimos mucho por eso. Así que si no quieres perderte los siguientes vídeos que voy a estar subiendo, por favor, acuérdate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora vamos a hablar de qué debes hacer con tu cartera. ¿Cuáles son las cosas que debes hacer con tu cartera para aumentar esa sensación de abundancia y que la abundancia llegue hacia ti en manantiales de infinita riqueza y prosperidad? ¿Qué es lo que debes hacer? Y te digo, no quiero que me creas nada. Esto no son cuentos. Esto no son fantasías. Esto es ciencia. Es ciencia espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que hoy en día la ciencia a través de la física cuántica está descubriendo lo que los grandes maestros hace más de 10.000 años sabían y transmitieron de generación en generación de manera ocultista. Porque es bien sabido que cuando una persona transmite estos principios a la humanidad es criticado, es perseguido, se ríen de él, se burlan de él, o no nos pasa. Nos llaman haters, vende humos, que estamos en una secta, que si no sé qué. Al propio Jesús de Nazaret le ocurrió y él le decía muy claro a sus discípulos Cuidaos porque sois ovejas en Tierra de Lobos. Así que ir con muchísimo cuidado y si no os quieren a un lado, la horgaos de ahí, pero no os quedéis donde no os quieran. Y ir con mucho cuidado. Entonces, no puedes ir contando esto a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado. Hemos visto en estos dos últimos años cuando una persona iba con una opinión en contra de las masas y de la mayoría se le ha criticado, se le ha ridiculizado o se le ha desterrado o aislado literalmente. Literalmente. Y quien tenga audios que oiga ya sabe de lo que estoy hablando. Bueno, pues así ocurre con todo lo que generalmente es verdad. La masa no está de acuerdo. Las minorías despiertas lo entienden perfectamente. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret, el gran maestro metafísico, no el personaje religioso que nos han enseñado, el gran maestro metafísico, que aprendió también, por cierto, de Enoch, de Abraham, de todos los grandes del pasado, y dijo que hablaban parábolas porque a unos se les era dado entender y comprender todos estos principios y a otros, la gran mayoría, no, ya hablaban parábolas para que los eruditos y entendidos no entendieran nada y sin embargo lo entendieran aquellos que eran como niños. ¿Y qué significa ser como niños? Significa estar abierto a la verdad porque, decía él, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Bueno, ¿qué es esto que tienes que llevar en la cartera? Es un objeto que no es ningún amuleto, no es nada místico ni nada que también puedes llevar, no digo que no porque al finalmente tu creencia es la que crea, así que la persona que cree que llevar cierto amuleto en la cartera le va a dar más abundancia, si es su convicción esa, eso le va a dar. Ahora, el problema de los amuletos que te dan poder es que si pierdes el amuleto también te quitan poder. Yo soy partidario de no darle poder a las causas externas, sino coger cosas que nos apoyen a crear la sensación interna, porque todo se crea de dentro hacia afuera, aunque lo de fuera también puede estar afectando a lo de dentro. Es por eso que este objeto del que te voy a hablar a continuación es tan, tan, tan poderoso. Y lo único que tienes que tener son muy claras tus metas, tus objetivos, tus planes, qué es lo que quieres hacer. Tienes que tener claro qué es lo que quieres y una imagen mental clara de lo que quieres. Y entonces colocar este objeto del que te voy a hablar ahora en la cartera. Si todavía no tienes esa claridad de la que siempre te hablo, siempre te hablo que la claridad lleva al poder. La claridad es súper importante, especialmente cuando estamos trabajando con energía y en el mundo cuántico. Por ejemplo, la diferencia en el número atómico entre el plomo y el oro son de tres protones en el núcleo. Tres protones que es minúsculo y ni siquiera se ve, no lo percibes, pero cambia por completo la materia que crea, el plomo que no vale mucho y el oro que vale mucho. Así de importante es la especificidad en lo que quieres lograr en la vida. Para eso, si todavía no estás entrenante conmigo en esto, te invito a que te entrenes en el entrenamiento del propósito. Esta mentoría para encontrar tu propósito, para definir tus metas, tus planes, tus acciones y para posicionarte hacia esa gran victoria en el final. Te voy a dejar aquí abajo el enlace y ahora vamos a continuar. Debes entender, antes de hablarte de este objeto, que si tú eres capaz de sacudir a tu alma con una intención clara y una emoción elevada y una visión clara de lo que quieres lograr, tu alma alcanzará a todo el cosmos y el cosmos entero, el universo entero, empezará a conspirar a tu favor. Pero debes hacer vibrar a tu alma entera. Debes sacudir tu alma para que tu alma haga vibrar al cosmos y entonces, todo lo que quieres se manifestará en el exterior porque es ley, son principios exactos que no fallan jamás. Pues esto que te voy a revelar a continuación, te decía, no es nada nuevo, ni siquiera lo he inventado yo y lo han estado hablando los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia y bajando un poquito el concepto a la Tierra, uno de los autores que hace más de 100 años descubrió esto que te voy a contar ahora que debes poner en tu cartera fue Napoleón Hill. Napoleón Hill se propuso por encargo de quizás el hombre más rico de la historia en ese momento que fue Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un emigrante de Escocia que se fue a Estados Unidos y montó un imperio en la industria del acero. Era tan poderoso que hasta las propias autoridades y la gente de la calle dudaban de él y le preguntaban que cómo era posible que hubiera hecho crecer un imperio tan grande y hacerlo legalmente y él decía que tenía una capacidad increíble y sobrehumana de mantener su atención y su enfoque en un solo punto durante más tiempo que el de una persona normal. O sea, aquí te está hablando del poder de la visión y del poder del enfoque. Andrew Carnegie le dijo a un joven, a un jovencísimo Napoleón Hill que se dedicara a estudiar a las personas más exitosas en términos económicos de su época y que él le iba a dar acceso a alguna de esas personas. Estamos hablando de Thomas Alva Edison, Henry Ford, Benjamin Franklin, Rockefeller, Theodore Roosevelt, bueno, muchísima gente. Y que sacara de toda esa gente los puntos en común que tenían las personas más exitosas del planeta y que de ahí saldrían las reglas del éxito. Y de toda esa experiencia que vivió sacó una de las reglas del éxito y un plan para llevarla a cabo que es tener una visión clara y mantenerla todo el tiempo encima. Y esto es justamente lo que debes llevar en la cartera. Grandes otros maestros del pasado como Bob Proctor que recientemente nos ha dejado en este plano pero también hablaba de llevar una tarjetita de metas. Y esto es lo que debes hacer. Debes llegar una pequeña tarjetita de metas que ahora te voy a explicar exactamente cómo debes hacerla para que sea tremendamente poderosa. Y además al final del vídeo te voy a dar un tip extra para que aumentes todavía más la sensación de abundancia. Entonces lo primero que debes hacer debes apuntar en esta tarjeta una cantidad económica que quieres lograr y después debes apuntar una fecha límite en que quieres tener ese dinero. Por ejemplo quiero tener 100.000 dólares antes de y la fecha que quieras tenerlo. Solamente un pequeño secreto debe ser algo que aunque no sepas cómo va a pasar sea creíble para ti. O sea debes tener una sensación de paz y tranquilidad con la meta que acabas de poner. Si no tienes mucha paz y tranquilidad lo que ocurre es que no te la estás creyendo. Entonces debes hacer dos cosas. Uno o trabajar tu creencia que se trabaja por repetición y alto impacto emocional y más referencias que por cierto si queréis que grabe un vídeo sobre cómo trabajar la creencia específicamente para aquellas personas que queráis poner en la cartera una cifra que no la creéis mucho pero dicen yo quiero esto y no me lo creo mucho puedo grabar un vídeo de cómo trabajar esas creencias pero solamente voy a retaros con una condición vamos a machacar a likes este vídeo y si llegamos a 100.000 likes en este vídeo grabaré uno específicamente sobre cómo trabajar y cambiar las creencias así que dale like dale like dale like dale like y si llegamos a 100.000 te lo explico en uno de los siguientes vídeos entonces es importante que escribas la cifra que quieres y la fecha límite en que quieres lograrla vale lo importante es que a lo mejor no solamente lo puedes por ejemplo pues yo en mi negocio hacemos bueno es lo que enseño en la mentoría de tu primer bestseller y enseño a pues cómo dedicarte a lo mismo que se dedicaba por cierto a Napoleón Hill o más recientemente pues Tony Robbins Luis High Juan Dyer Deepak Chopra o más enfocados en negocios Robert Kiyosaki Gran Cardón yo que sé hay muchos Brandon Bouchard hay muchísimos y en esa cifra a lo mejor no tienes por qué poner dinero puedes poner número de eventos vendidos número de libros vendidos número de lo que sea vale pero que haya un número que haya un número puede ser número de clientes alcanzados puede ser lo que sea pero que haya un número y si quieres hablarlo en términos económicos perfecto tanto dinero antes de tal día déjame decirte que funciona por cierto te estoy hablando desde la experiencia no es algo que me hayan contado no es algo que he leído por ahí es algo que he experimentado así que yo te hablo desde la voz de la experiencia funciona lo siguiente que debes poner en la tarjeta y esto según la fórmula de Napoleón Gil es lo que le vas a entregar al mundo a cambio de ese dinero una de las cosas que explico en la saga de la voz de tu alma precisamente en el octavo libro que se llama cómo atraer el dinero digo no hay nada a cambio de nada este es el libro 8 que por cierto 8 es el número de abundancia y salió aleatoriamente o sea fue el número 8 y te digo no hay nada a cambio de nada entonces ¿qué es lo que vas a entregarle al mundo? por ejemplo si tú quieres ser pues lo mismo yo quiero ser un escritor y quiero no sé qué le voy a entregar al mundo la mejor novela o le voy a entregar al mundo el mejor libro de no sé qué cuando escribí la saga de la voz de tu alma cuando escribí la voz de tu alma el primer tomo de la saga tenía clarísimo hice exactamente lo que se está diciendo ahora o sea qué cifra quiero ganar antes de qué tiempo y qué le voy a dar a cambio le voy a dar al mundo el mejor libro que hay escrito sobre los principios universales que ha habido en toda la historia de la humanidad y así lo hice y esa es la razón o sea no hay más ¿qué le vas a entregar al mundo a cambio? por ejemplo Bruce Lee hay una una carta que está puesta en un museo en Estados Unidos donde decía Bruce Lee es el actor de películas de Hollywood y él se puso en una carta que decía antes de tal día yo seré el mejor actor de Hollywood de todos los tiempos de raza asiática y a cambio me convertiré en el mejor actor entregaré todo mi tiempo y todas mis horas a entrenarme para ser el mejor actor y voy a entregar las mejores películas y lo tenía puesto allí súper claro entonces ¿qué es lo que quieres antes de qué fecha? ¿qué vas a dar a cambio de ese dinero? o sea ¿por qué te van a dar ese dinero? ¿qué es lo que vas a entregar a cambio? escríbelo ahí muy claramente porque eso es lo que verdaderamente así es como funciona la abundancia en el dar y el recibir para poder recibir lo que has puesto al principio en la tarjeta en el tiempo que has puesto debes dar primero eso a cambio y eso lo tienes que tener muy claro y debes ser muy honesto contigo mismo ¿qué voy a dar que verdaderamente merezca eso que digo que quiero lograr? debes entender que cuando uno entra en contacto al principio con estos con todos estos principios esta filosofía tan antigua esta enseñanza mística tan antigua y tan oculta a lo largo de la historia a veces no creemos del todo pero basta con que creas lo que yo te estoy diciendo y que confíes en eso y que lo hagas porque a veces nuestra creencia debido a las experiencias del pasado no nos deja creer del todo te digo funciona o sea yo antes hace unos años no tantos atrás o sea hace menos de 10 años atrás literalmente no podía ni pagar un café con mis amigos yo estaba en una terraza con amigos venía el camarero oye ¿qué quieres la IN tomar? bueno ni la IN no me conocían ¿qué quieres tomar? no nada no me apetece nada evidentemente me apetecía pero no tenía ni para pagar un café y hoy en día soy millonario o sea gano varios millones de euros al año y soy una persona súper abundante entonces por favor si alguien va a cuestionar si eso es verdad o no practicarlo con fe antes de cuestionarlo porque hablar es gratis de tontos está lleno el mundo pero os digo esto funciona y no son principios míos yo nada de lo que enseño lo he inventado yo y quien venga a descubrirte una fórmula magistral nueva te está engañando porque esto es súper antiguo te digo Enoch Hermes Trismegisto el dios Thoth como le quieras llamar me da igual hace más de 10.000 años que ya lo enseñaban después de él el patriarca Abraham Jesús de Nazaret Buda todos los grandes a lo largo de la historia lo han explicado y por supuesto ni hablar en la India que está todo lleno de yoguis y de maestros y de gurús hablando de todo esto y lo tienen súper integrado entonces por favor no me lo creas pero compruébalo entonces esta tarjeta la tienes que llevar contigo siempre y es lo primero que debes leer al despertar lo último que debes leer antes de irte a dormir y mientras lo estás leyendo lo visualizas 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 no solamente lo que vas a lograr la fecha en la que la vas a lograr la sensación que vas a tener al lograrlo sino también lo que le vas a estar dando a cambio que es lo que vas a entregar a cambio de eso al mundo y esto lo visualizas todo el tiempo continuamente en mitad del día cuando notes que tu mente está atorada en pensamientos negativos cuando tengas distorsión mental creada por tu mente subconsciente que saca el programa y no lo puedes controlar coge la cartera y sumérgete en tu objetivo debes inundar tu mundo entero de tu objetivo y entonces tu objetivo se acelerará y llegará antes a tu vida te digo eh esto es garantizado como es dentro es fuera como es arriba es abajo son principios universales que no fallan jamás entonces te decía como puedes te he prometido al principio del vídeo que te iba a contar un secreto más para potenciar la sensación de abundancia lo más importante cuanto más antes de que te explique esto fíjate nosotros nuestro pensamiento crea la realidad ¿cuál es el problema entonces con eso? el problema es que tu pensamiento no está controlado por ti conscientemente sino que está controlado por tu mente subconsciente que es un programa de la mente inconsciente la mente inconsciente controla entre el 95 y 98% de tus pensamientos diarios ¿por qué es tan importante la tarjeta en la cartera y mirarla todo el tiempo? porque es la única manera en que tienes de enfocar tu mente conscientemente hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres y esto es algo que muy pocas personas hacen porque no se lo toman en serio y por eso no tienen resultados ahora cuanto más seas capaz de trabajar la sensación de abundancia cuanto más y por cierto también os decía siempre que los planificadores es una manera de mantener tu mente enfocada porque cuando abres el planificador y sabes lo que tienes que hacer todos los días y apuntas ahí tus metas tus objetivos etcétera tu mente subconsciente se queda a un lado y la mente consciente se enfoca se enfoca ¡pum! en lo que quieres ahora ¿cómo puedes potenciar la sensación de abundancia? cuanto más puedas vivir en la sensación de abundancia antes crearás la abundancia en tu vida entonces una de las cosas que pasa con la cartera la gente que no tiene dinero es que generalmente cuando abres la cartera está prácticamente vacía algunas moneditas y poco más o algún billete chiquitito no hay nada que te haga recordar más lo pobre que eres que abrir tu cartera y no tener dinero por lo tanto es importante llevar dinero encima y cuidado con esto porque algunos autores dicen no lleves mucho dinero porque te lo van a robar recuerda que el universo es mental lo que piensas se manifiesta ¿de verdad tienes miedo a que te lo roben? entonces yo soy el primero que te digo no lo lleves porque lo vas a traer lo vas a crear garantizado sin embargo si tú te crees que eres un ser protegido del universo que todo está bien si tú vibras bien no puedes atraer el mal son principios que no fallan jamás recuérdalo entonces lleva dinero en la cartera lleva dinero billetes si puedes ser los billetes más gordos que haya en tu país esos y luego para aumentar todavía la sensación más de que hay más abundancia allí dóblalos lleva los doblados porque al llevar los doblados tú los puedes poner en la cartera así estirados pero el bulto que hacen no es muy grande en cambio si los doblas parece que llevas el doble de billetes y esto todavía aumenta más la sensación de abundancia recuerda que como es dentro es fuera como es arriba en la mente es abajo en la materia así que cuanto más puedas crear la sensación de abundancia antes la abundancia aparecerá en tu vida insisto no hay otra vez no me lo creas compruébalo entonces sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado si te ha gustado por favor déjame aquí abajo un comentario qué es lo que más te ha inspirado de todo lo que he dicho en este vídeo si quieres seguir aprendiendo más suscríbete activa las notificaciones y la campanita para no perderte los siguientes vídeos y que te avise mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres ir un paso más allá si te está gustando todo esto imagínate toda la información que hay aquí dentro en la saga de la voz de tu alma te voy a dejar aquí abajo el enlace como ves son 12 tomos lo acabo de remodelar en tapa dura he hecho la edición nueva está súper completo el único lugar donde la tienes es en la página web completa pero la enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL así que te voy a dejar aquí abajo el enlace en la web haz clic y nos vemos dentro de las páginas de la saga de la voz de tu alma para que te vuelvas uno de mis estudiantes y nos vemos en los siguientes vídeos no te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones y la campanita y sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuántas veces no supiste a dónde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca allá de un futuro más grande grande siempre 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 que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino y no esperar sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman ก v que no te llaman tu hoja te llaman Gracias por ver el video.